buenas tardes buenas noches gracias por en esta sesión que hacemos conjuntamente con tutores effects esperamos que sea de vuestro interés igual que fue ayer la ponencia de diego quevedo nuestra nuestra mayor dedicación es siempre formar a los traders intentando que maximicen su beneficio en la gestión y por eso yo no os quiero quitar mucho tiempo hoy pero sí os quiero presentar quién es abatrade y las razones fundamentales para que nos tengáis como como vuestros socios al final los gestores son los que conducirse el auto lo tenéis que hacer de la mejor manera posible para eso están todas las formaciones que podéis tener por vuestra propia cuenta o a través de tutores u otra serie de vías pero también el auto que manejáis que en este caso es el broker es el que siempre está con vosotros y es fundamental la decisión y lo que os pueda ofrecer en cuanto a prestaciones abatrade tiene bastantes características que os van a gustar como fundamentales los pilares que tenemos es seguridad y confianza realmente cuando alguien está hablando de su dinero o del dinero de terceras personas que gestionan es muy importante saber a quién se lo dejas en donde está depositado y qué seguridad te da en ese sentido cuando alguien está trabajando con un broker como abatrade está completamente seguro y confiado en donde están sus fondos que están en cuentas segregadas en barclays en londres en inglaterra están reguladas bajo la regulación europea entre otras ahora os contaré un poco más sobre eso es uno de los llevan con más grandes del mundo y todas las inversiones de los clientes todas las cuentas están en cuentas segregadas lo que significa eso es que esas cuentas están separadas de la actividad de abatrade como corporación las cuentas segregadas sólo admiten determinados tipos de apuntes como pueden ser por por temas de swap por temas de diferencias de trading pero nunca para atender pagos de actividad comercial en este caso de abatrade por eso la seguridad es muy importante y barclays también es un custodio en ese sentido de esa seguridad también las auditorías pertinentes están hechas por el grupo que os pongo aquí de gran torno de uk pero lo una de las características más importantes de abatrade es que es un broker multiregulado os puedo decir con total seguridad que abatrade es el único broker que está regulado por un banco central podéis encontrar otros bróker regulados igualmente que también nos dan seguridad pero un broker que esté bajo un banco central digamos es el único que existe es el banco central de irlanda el banco que nos regula por tanto también está dentro de la mitad europea debajo del banco central europeo y también en europa cumplimos la normativa mifid sobre instrumentos de mercados financieros y en españa especialmente estamos bajo la comisión nacional de mercados de valores también en australia en japón en sudáfrica vivía y aquí están todas las licencias que podéis consultar y están a vuestra disposición y con esto como fijáis estamos con regulaciones en distintas áreas geográficas tenemos oficinas en 11 países y todas las áreas geográficas cuentan con regulaciones seguras avanzadas y una regulación es que para que vosotros veáis la dimensión de la misma no solamente se dirigen a ver qué documentos o qué términos administrativos son necesarios sino que esta regulación es lo que lo que miran también lo que es tanto el rato digamos bajo su screening de control es cómo se trasladan los precios del broker a los clientes como la ejecución cómo son las órdenes en realidad es todo el proceso de valor de esa transacción si se ejecuta como corresponde avatrade también como adicional y que es un argumento también muy de peso es que lleva 10 años en el mercado en un negocio en una industria como como es la industria financiera de broker llevar 10 años en el que aparece y desaparecen cada mes distintos brokers ya es una garantía es como llevar 50 años en el comercio retail de otros sectores entonces ese es una es una tarjeta de presentación muy potente regulado internacionalmente cuentas segregadas una tecnología de vanguardia un gran porcentaje de todos los beneficios que obtiene y de todo el presupuesto que tiene avatrade va directamente a tecnología a mejorar las plataformas a mejorar las ejecuciones a mejorar todas las conexiones como liquidity providers a mejorar en sí todo lo que puede dar ventajas a los traders y dar unas unas condiciones de salida mejores para todos vosotros también estamos incorporando instrumentos financieros de forma constante y continua tenemos más de 250 instrumentos financieros y como ejemplo pues bueno podéis ver que snapchat se incorporó hace menos de una semana que ya está totalmente operativo y siguiendo al hilo de todos los productos que se incorporan en la plataforma cubrimos de una manera bastante importante todos los aspectos que veis en esta en esta diapositiva tenemos divisas y monedas con muchísimos cruces entre ellas podéis encontrar tanto divisas de las mayors a las exóticas y cruces entre ellas acciones americanas europeas y asiáticas igualmente índices de los distintos mercados etf es que son muy importantes y que están muy desarrollados en otros sectores geográficos y que aquí se ofrecen realmente unas oportunidades de inversión muy atractivas de metales energía bonos también que en estos momentos también de de tipos que se están moviendo y que están dirigiendo son los drivers un poco de todo el trading de forex pues dan una indicación de por dónde van a moverse un poco las divisas muchas veces aparte de tener activos y dices bueno yo no utilizo ese activo pero es importante verlo y tener un gráfico porque te pueden servir como indicador adelantado de los movimientos que pueden hacer otros activos que sí que tienen correlación con ellos entonces aquí también tenemos materias primas hay muchas que están correlacionadas también con otras divisas y puedes operar ese mismo activo o operar el activo digamos sobre el que tiene una correlación especial también bitcoin y litcoin ahora también de digamos que están muy en comentario de todos por el bitcoin que están más o menos históricos y superó el valor del oro bueno pues aquí lo tenéis a vuestra disposición cubriendo toda la gama de mercados y realmente con unos precios muy muy competitivos como presentamos nosotros todos estos precios y qué ventajas podemos dar a los traders vienen también vía plataformas todas las plataformas que que tiene avatrade y que ofrece a todos vosotros son gratis también tienen posibilidad de descargarse una una demo que está operativa por 21 días para que vayáis familiarizando con ellas obviamente las ejecuciones son instantáneas están disponibles distintos tipos de órdenes de stop loss de profit taking un tema muy importante que siempre aconsejamos a los traders que cuando tomen una posición cuando vayan a abrir una posición que realmente ya tengan en su mente qué objetivo de rentabilidad y cuánto están dispuestos también a correr como riesgo y eso lo tienen que reflejar en el stop loss y en el profit taking que lo pueden poner desde el principio o lo pueden poner después cuando vayan viendo la evolución de la operación y lo pueden poner también vía pantalla en la que aparecen solamente de pantalla numérica o lo pueden hacer a través de los propios gráficos que es una manera muy intuitiva y muy clara si sobre todo operas a través de análisis técnico de poner tu profit taking o estos los son unas plataformas muy amigables intuitivas muy fáciles de realmente de personalizar y muy muy potentes tenéis como os comento gran variedad de gráficos indicadores todos que queráis y alertas que se ayuden siempre a vuestra gestión siempre pensando en cómo ayudaros para que solamente os preocupéis en maximizar el beneficio de vuestra cuenta y no de otros temas técnicos que de eso ya nos ocupamos nosotros los proveedores de los bloques en estas plataformas tenéis avatrader es una plataforma in house muy potente también muy 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 amigable y luego tenéis la metatrader 4 en sus versiones de spree fijos o spree flotantes aquí la diferencia un poco es en spree fijos vais a mantener siempre ese spread independientemente del evento de mercado que se produzca y en flotantes suelen ser más competitivos en precio pero sí que cuando hay algún evento como publicaciones de cifras o algún hecho concreto que suceden al que afecta a las a los activos en particular se pueden mover con mayor volatilidad pero también igualmente muy competitivos no podía dejar de hablaros de la facilidad que tienen todos los clientes a la hora de abrir una cuenta que va muy de la mano de lo que serían los depósitos y los retiros que siempre es una cuestión y una pregunta que surge cuando alguien ya le gusta un bróker y dice bueno y qué hago ahora avatrader está pensado para hacerlo hacer toda la gestión de todo el registro de la cuenta online de hacerlo intuitivo y sencillo se hace todo a través de la web como requisitos por ejemplo para que tengáis una idea de abrir una cuenta en avatrader se hace una entidad y un recibo de servicios se puede hacer como persona natural también está la facilidad y la posibilidad de hacerlo como persona jurídica como sociedad los fondos se pueden depositar de distintos por los distintos métodos como veis aquí transferencia bancaria y por las distintas tarjetas son métodos realmente muy rápidos todo lo que son tarjetas son automáticos se acreditan en vuestra cuenta los fondos inmediatamente se verifican los documentos si tenéis cuenta lista para cuenta la cuenta lista para operar inmediatamente por transferencia bancaria se dan las coordenadas para enviar los dos dólares de barclays y se emite la transferencia y en cuanto se recibe se puede uno poner a mover esos fondos y buscar ese beneficio los retiros igualmente son son muy rápidos entre dos tres días se tiene el dinero disponible de vuelta siempre teniendo en cuenta que el método de retiro tiene que ser igual que el método por el que se envió si se envió por tarjeta de crédito lo recibes en la tarjeta de crédito y si se envió por transferencia bancaria se tiene que retirar por transferencia bancaria pero igualmente se hace todo a través de un espacio propio que se llama mylava que cada uno de vosotros cada uno de los clientes puede tener en avatrate entonces todos son métodos online aunque también siempre nos tenéis a vuestra disposición para para poder ayudaros nosotros avatrate con que os ayuda también normalmente avatrate os quiere ayudar con servicios como educación gratuita como en este caso que estamos promocionando este evento también hay una página que se llama sharp trader en la que podéis encontrar artículos análisis a través de vídeos webinars en vivo o grabados y también obviamente calendarios económicos y muchas otras más ideas o tutoriales de educación para que vayáis aprendiendo más sobre sobre la gestión de fondos aparte de eso también no siempre pero sí que con frecuencia avatrate da unos bonos de bienvenida este bono de bienvenida es una cantidad que avatrate deposita en función del primer depósito una bonificación que va en función del porcentaje de ese depósito que se haga para incrementar vuestro balance y que podáis reidear más activos que podáis tener digamos como más posibilidades de inversión al incrementar ese balance estas bonificaciones sí que tenéis que tener en cuenta que no son un regalo si nosotros avatrate estuviera regalando dinero esa seguridad y confianza a la que estamos hablando sería diferente estos bonos van en función de un volumen de fin que se especifica que se tiene que llegar a conseguir en las bonificaciones van variando en los diferentes meses en función de las promociones que se puedan hacer y aquí os quería hablar de una de las ventajas grandes cuando un manager cuando un con un gestor mejor dicho cuando un trader es exitoso lo que nosotros queremos es que ese éxito lo pueda trasladar a distintos inversores hay inversores que a lo mejor ellos se sienten cómodos haciendo su gestión de la cuenta pero a lo mejor hay otros que quieren invertir también pero aparte a lo mejor por otras limitaciones de tiempo o de conocimientos no pueden hacerlo ahí mismo surge la figura de este de este money manager y cómo le ayuda avatrate al manager nosotros le facilitamos una multi account manager que es una una cuenta en la que se pueden poner tantas subcuentas como como se requiera como siquiera de clientes estas subcuentas lo que facilitan al manager es que opera solamente cantidad que es la suma de todas las subcuentas que gestiona opera en un solo ticket y ese ticket se desglosa en las distintas cuentas que están debajo de esa multi account manager es compatible con asesores expertos con algoritmos se pueden colocar órdenes para diferentes cuentas o para todas se pueden crear subgrupos se pueden hacer cierres parciales y también es muy flexible en cuanto al volumen se pueden hacer volúmenes de desde 0,01 hasta ya un lotaje muy importante que que no hay ningún inconveniente en que se pueda operar eso sería una una de las ventajas de poder tener esta multi account manager y a eso que se le puede sumar pues se le puede añadir que tiene una gran liquidez con una buena ejecución se puede operar tanto en las metatraders de fijo como afrodante aprovechar ese apalancamiento de hasta 400 veces sobre todo en el mercado de forex el apalancamiento estoy viendo que me decís que puede ser muy elevado pero realmente es el máximo un trader decide que apalancamiento quiere tener entonces aunque se ofrezcan 400 veces es como lo que hablamos del 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 ejemplo de un auto tú puedes tener un ferrari que puede ir a 300 pero realmente si tú te sientes cómodo manejando a 120 pues lo pones a 120 no pero siempre y configurar en distintos idiomas hay una persona y un gerente que os ayuda siempre dedicado a sobre todo los primeros momentos a cómo estructurar las cuentas y este último punto de pagos mensuales se refiere a que cuando alguien se diga a este negocio de money manager realmente él puede obtener una fuente de ingresos recurrente por varios por varias vías yo os quiero plantear así muy rápidamente para ya no quitar tiempo a diego pero sí me gustaría que los que estéis interesados contactaréis conmigo para explicaros más detenidamente estas fuentes de ingresos los money managers en general tienen como tres fuentes de ingresos una sería el porcentaje de éxito otra sería un porcentaje de gestión que es común y mensual por administrar la cuenta y luego hay otro apartado que es el markup es como un sobreprecio que le pones al estrés que te daba para cada par de activos o cada para cada activo y ese sería un ingreso que se puede combinar junto con nosotros dos de muchas maneras y conformarían los ingresos del money manager realmente un money manager la dedicación tiene que ser grande profesión y que serían sus ingresos por gestionar esas cuentas en los pagos abatrid se encarga de ver cuánto ha generado por markup de cuánto ha generado por éxito y de todos esos conceptos abonárselos de forma mensual lo que queremos es que el manager o el trader se dedique a gestionar sin preocuparse de todos estos temas digamos administrativos nosotros se lo hace directamente y ya para terminar y no ir más allá sino cualquier cuestión me la podéis preguntar os quiero poner como una pantalla de lo que es una multi account manager en la que figuran tres subcuentas a la izquierda bueno tenéis los distintos cruces que hay aquí en este caso están de forex aquí hay tres cuentas como veis están marcados en rojo a la izquierda en la parte quiere tener activas las tres más a la derecha está en un círculo rojo qué porcentaje se asigna a cada cuenta de las del volumen de operaciones que se gestionan desde la meta trader podéis ver el balance que son 100.000 53.000 y 32.000 dólares lo que hay en esta cuenta y en este caso el método digamos de alocación de reparto está seleccionado porcentaje si veis y volvéis arriba el porcentaje es 50 30 y 20 que coincide el porcentaje de los balances cuando el manager hace una sola operación en la meta trader si hace una operación de 100.000 50.000 automáticamente se van a ir hasta su cuenta 30.000 se van a ir hasta su cuenta y 20.000 se van a ir a esta si en algún momento determinado el manager hay que cambiar esta forma de reparto se puede ir a la meta aquí a esta man cambiar el método y automáticamente a partir de ese momento la alocación va a ser diferente en función de cómo lo haya parametrizado si alguna de estas cuentas no quiere que opere la desactiva y esa cuenta quedaría fuera del trading que sigue haciendo el manager en la meta trader el trading lo puede hacer tanto desde un computador de sobremesa como desde un ipad como desde una tablet como desde un celular entonces la adversabilidad es grande es muy flexible y muy una herramienta realmente potente y de primera línea para la gestión de cuentas nada más comentaros ya os paso con con diego daros las gracias por vuestro tiempo aquí tenéis nuestros contactos tanto de teléfono email whatsapp cualquier cuestión tengáis sobre managers o sobre cuentas estaremos encantados de poderos ayudar y contar con nosotros para lo que necesitar y contar con nosotros para lo que necesite y muchas gracias vale perfecto agradecer a josé manuel de ava todo el apoyo y a tutores todo el apoyo que he tenido durante estos meses y bueno vamos a seguir un poco con lo que que estaba explicando ayer ayer comenté un poco quién era rockbooker estuve explicando un poco los indicadores que se usan en la estrategia de rockbooker cómo se puede gestionar el riesgo podemos usarlo con stop loss o con el sistema de gestión que es rollover y hoy me voy a centrar más en explicar las modificaciones que con las que adapté el sistema a mi forma de operar a mi forma de sentir las cosas cuando se opera a la psicología que tengo yo al operar entonces posiblemente también si el mercado me lo permite os voy a mostrar os voy a mostrar operaciones que tengo abiertas ahora mismo os voy a decir que no siempre todo te sale como tiene que salir ahora mismo tengo las operaciones en pérdidas y aparte las voy a mostrar pero bueno por el momento aunque están en pérdidas las operaciones van desde mi punto de vista van bastante bien pues os explico la estrategia que está basada en trifecta parto de los elementos básicos de trifecta original que son la nozbil divergencia que expliqué ayer los pivot points y las líneas de tenencia solo que en el gráfico principal donde salen donde pongo donde a mi me grafica el nozbil divergencias pivot point pivot points todo lo que estoy explicando le he añadido dos cosas más que son las bandas de Bollinger y cada vez que voy a abrir una operación busco pin barras esto vino añadido después de varios cursos que aparte dio roadbook aparte de trifecta y que se le podían añadir a la estrategia después uso tres filtros uno que es el MACD que muestra el histograma y el cruce que tiene de medias después el RSI y el Concorde que como explicé ayer el Concorde es un indicador diseñado por un trader profesional español independiente y entonces con este con este con estas modificaciones que yo le metí consigo filtrar señales que te puede dar trifecta que no son muy fiables aún así aún así filtrándolas el mercado al final hace lo que le da la gana da igual aunque tú plantees bien la operación y estés te esté saliendo correctamente todo el setup el mercado al final va a decidir hacer lo que quiera por eso eso es lo que yo incidía de nunca abrir operaciones con volúmenes muy grandes porque si tienes una mala racha tu cuenta se puede fundir en un abrir y cerrar de ojos a mí lo voy a reconocer yo al principio fundí cuentas porque es que esa es la parte esencial del aprendizaje de todo trader tiene que cometer errores y sobre todo aprender de esos errores por eso incidía en registrar siempre los errores porque al tener registrados los errores podemos saber de antemano lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer podremos tener armas suficientes para defenderlos en el mercado por eso siempre yo ayer incidía me hablabais no es que es muy poco volumen cuando se abre pero tenemos que en el trading pack tener éxito tenemos que cambiar tenemos que cambiar la mentalidad no debemos pensar en voy a ganar lo que puedo ganar no no tenemos que pensar en cómo evitar perder y si perdemos perder lo menos posible entonces ahora os voy a explicar básicamente lo que es una una pinbar las pinbar son como veis aquí son tenemos una vela alcista y después tenemos una vela que es como un martillo y tenemos una vela bajista esto es una pinbar bajista las pinbar casi siempre lo que hace indicarnos psicológicamente por estos movimientos de los de los componentes que están dentro del mercado refleja la psicología y esta esta vela que veis aquí es una pinbar bajista entonces aquí tenemos el ejemplo opuesto que es una pinbar alcista esto lo que nos lo que nos va a lo que nos va a mostrar es siempre advertencias no tenemos no podemos tener la certeza no podemos tener la certeza de que se va a producir el giro pero podemos tener usar las probabilidades a nuestro favor después tenemos el MACD el MACD que es un un indicador que todos supongo que conoceréis que es un indicador que sigue la tendencia que muestra la que muestra como decía la relación entre dos medios móviles de precios y esto lo que básicamente utilizamos el MACD es para saber que si quien está en el mercado en el momento que dominas es una tendencia alcista o es una tendencia bajista si están sumando o se están o se están yendo de ese movimiento porque no no tienen mucha confianza en él eso es lo que nos muestra las divergencias como veréis hay varios dentro del MACD se pueden detectar varios tipos de divergencias el RSI el RSI que es un indicador desarrollado por Wells Wilder que nos compara la magnitud de las ganancias y pérdidas recientes durante un periodo de tiempo determinado esto lo que nos hace el MACD es medir la fuerza del movimiento y después tenemos tenemos las bandas de Bollinger que nos suelen medir las bandas de Bollinger nos suelen medir la volatilidad del movimiento ¿qué vamos a usar con esa volatilidad con las bandas de Bollinger? Bollinger es buscar movimientos extremos en el precio movimientos en que se hayan ido de una zona de valor lo suficientemente lejos como para que el precio tenga que volver a esa zona y después el indicador que es un indicador creado por este trader que se llama Blade 5 y que más o menos mediante el análisis del volumen nos da una idea aproximada de lo que están haciendo quienes componen quienes están dentro del mercado tanto las manos fuertes que son headphones institucionales etcétera 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 y después lo que hacen las manos débiles que somos traders minoristas por así decirlo aquí tengo una explicación más o menos de cómo opero pero voy a mostrarla voy a mostrarla mejor sobre gráfico que lo voy a explicar mejor aquí tenemos más ejemplos y ahora como recomendaba ayer la gestión monetaria es no abrir nunca más de un 1 podéis preguntar no abrir sobre todo si vais a hacer rollover incluso stop loop nunca abrir más de un 1% del total del volumen que tengamos en cuenta porque eso nos permite sobrevivir se debe siempre como incide Rob Booker tener una mentalidad muy 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 defensiva la gestión de la gestión del riesgo podemos hacerlo como explicaba ayer que ya explicaba ayer me va a explicar con stop loop o con rollover diario del trading es otra cosa que voy a incidir os voy a mostrar ejemplos de diario de diario del trading me preguntáis eso se trata de tener una idea aproximada no ceñernos se trata de tener unos principios tener una idea aproximada de estadística para eso se filtra con varios filtros se filtra con varios indicadores no utiliza uno solo toda una serie de indicadores te da un entorno de lo que puede pasar o lo que no puede pasar y poner esas probabilidades a tu favor no se trata de ser estrictos no vamos a hacerlo así porque no no se trata de unos principios y cumplirlos no de ser estrictos no tienen no se tiene por qué ser estrictos lo importante es aplicar aplicar cuando operamos aplicar lo que tenemos lo que nos muestra nuestro sistema espero que os haya resuelto esa pregunta y aquí tenéis un ejemplo que pongo de lo que sería un diario de trading por ejemplo donde se dice donde se explica más o menos lo que hacer más o menos lo que hacer cuando operamos que tenemos y la operación la planteamos porque entramos porque buscamos ese objetivo si se nos complica la operación escribir mira pues si se me complica como se me ha complicado si el archivo pdf que este que tengo aquí os lo voy a pasar a todos al final hablamos y me lo podéis solicitar incluso los indicadores todos os lo puedo pasar en el email de la página nuestra os lo paso y aquí tenéis lo que esto es básicamente esto sería un buen un buen diario de 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 traders y esto sería más si los indicadores me los solicitáis por el email y yo os lo voy pasando poco a poco y dame un poco de tiempo porque sois bastantes y y lo iré pasando poco a poco bueno sigo explicando aquí tenemos aquí lo veis lo que os estaba diciendo se indica el porqué y el porqué se toma la cada decisión y queda registrada si se comete un error se registra hoy yo hoy yo os voy a explicar que podía haber podía haber todo otro trade y me y tuve un error porque pasa es que somos humanos no somos y no somos no somos no somos marcas somos perfectos por eso digo yo no tratar de idealizar el trade hacerlo sencillo cuanto más sencillo mejor da igual hacerlo sencillo no busquéis cosas de la excelencia buscando la perfección en el trading muchas veces nos llega a que fracasemos entonces lo mejor es más sencillo y con lo que sobre todo con lo más cómodo que estéis operando otro consejo que os voy a dar yo cuando opero me pongo unos cascos pongo música la que queráis y me pongo a operar concentración y estar a gusto con lo que se hace y eso es un consejo no dejaros cuando vayáis a operar solo gráfico y vosotros si yo no voy a pasar a todos pero darme darme tiempo entonces lo que sigo comentando vosotros y el vosotros y el mercado y los gráficos dejaros de que si Warren Buffett dijo esto que si aquel analista dijo esto no 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 vosotros y el gráfico olvidaros de olvidaros de todo lo demás eso es fundamental poneros música con los cascos eso os va a ayudar a concentraros y después hay otra cosa aquí que explicaba Rob Booker que se trata de entrenar la mente para poder operar y él habla de unas afirmaciones que si él puso un ejemplo que hablaba de como cuando alguien quiere dejar de fumar si alguien poco a poco todos los días va modificando ciertos hábitos por ejemplo en vez de fumar como chicles en vez de de sentarme a ver la tele salgo a correr si si tú vas modificando poco a poco esos esos hábitos al final tu cerebro actúa automáticamente con los nuevos hábitos que tú le vas dando y él explicaba que su padre dejó de fumar porque fue cambiando poco a poco los hábitos y como lo convencí lo consiguió con unas afirmaciones que son una serie de frases que él se repetía el padre de Rob Booker se repetía al principio del día y al final del día y se los iba repitiendo eso hacía que su subconsciente automáticamente sustituyese sustituyese ciertos hábitos que le hacían fumar por otros hábitos más saludables es por eso que Rob Booker y yo también incido mucho en que entrenéis la mente antes de operar lo primero que hay que trabajar es la mente y cuando estemos preparados mentalmente podremos estar preparados para operar porque sabremos lo que tenemos que hacer si una operación nos va mal no nos pondremos tan nerviosos porque sabremos sabemos de antemano lo que tenemos que hacer y sabemos de antemano que estamos haciendo lo correcto y sobre todo eso si uséis el sistema que uséis confianza en él es el único en este mundo ni uno ni los analistas ni nadie ni yo vuestro único real amigo que tenéis en el mundo del trading es vuestro sistema ya sea el sistema cruce de medias el que sea tenéis que confiar tenéis que confiar en él tenéis que adaptarlo a vuestro carácter tenéis que entrenarlo testearlo y sobre todo entrenaros mucho psicológicamente a vosotros porque eso es parte fundamental para no fracasar porque la mayoría de traders fracasan porque acaban autosaboteándose a sí mismos es por eso que esto es muy difícil si alguno se ha leído trading en la zona de Mark Douglas el auto aplicarse a unas disciplinas es muy complicado requiere de un control de un control y un sacrificio muy grande y sobre todo de quemar muchas horas muchas horas de trabajo delante de una pantalla de estar entrenando de leerse libros de estudiar estudiar el mercado volverlo a estudiar y porque me he equivocado aquí anotar requiere mucho de esto y que por eso es la dificultad la dificultad de este oficio el trading reside en eso en tener mucha autodisciplina ser muy autodisciplinados bueno ahora más o menos que os expliqué vamos a pasar a ver como opero como opero yo los gráficos ahora primero os voy a mostrar las operaciones que llevo ahora mismo en real aquí las tenéis las veis las operaciones todas en real están todas gestionadas por rollover hoy a la mañana perdía mucho más voy a reconoceros eso 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 no importa yo os recomiendo que cuando estéis operando esto no lo miréis miréis solo gráficos miréis el precio porque esto os puede os puede llevar a engaños os puede llegar a pensar y decir ay lo estoy haciendo fatal mejor lo estáis haciendo bien entonces cuando operéis olvidaros de ver olvidaros de ver olvidaros de ver si sobrepasé pero si te das cuenta en la posición inicial no sobrepaso el 1% y en total solo es un 4% en todas las posiciones que llevo yo cuando hablé de un 1% solo en las primeras posiciones para poder gestionar porque ya os expliqué no uso yo uso rollover no uso stop loss en mi operativa ahora os voy a mostrar ahora os voy a mostrar como opero yo como opero yo el sistema básicamente 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 esto es el sistema trifecta original ¿de acuerdo? entonces yo le añado aquí las bandas de Bollinger le añado el MACD le añado el RSI y le añado el Concorde ya os dije que cada trader opera con lo más cómodo que esté no esto no tiene por qué ser una ciencia exacta de hay que usar stop loss cada uno puede operar como quiera si se siente cómodo operando con stop loss que opere con stop loss si se siente cómodo operando sin stop loss adelante lo que cada uno tiene que saber es bien lo que está haciendo y de antemano saber lo que está haciendo debéis operar con lo más cómodo que estéis siempre bien aquí tenemos por ejemplo una operación que llevo abierta que es el euro neozelandés ¿vale? que aquí hoy pude abrir aquí y seguramente ya hubiera tenido cerrado el trade con beneficio a diferencia del trifeta original yo no busco pivot perdido de hecho después Rob Booker más adelante modificó y se puede buscar que no haya pivot perdidos se puede tomar lo importante es seguir los principios buscar el objetivo en un pivot semanal o mensual tener las nozvildivergencias la rotura de línea tendencia y ahora yo le he añadido las bandas de Bollinger y os voy a enseñar por qué le he añadido las bandas de Bollinger voy a reducir un poco fijaos espera un momento vale fijaos cada vez que el precio Busk llega a los extremos de las bandas de Bollinger y se forma una nozvildivergencia o incluso hay dos zonas que puedes tomar trade aquí en el medio o arriba en el extremo lo ideal son aquí tomar los trades los trades aquí pero en la zona del medio también si quieres puedes tomar los trades por la zona del medio de las bandas de Bollinger entonces cada vez si os fijáis yo me fijo en que se forma la nozvildivergencia por ejemplo en esta zona de aquí tenemos la zona de nozvildivergencia y está por debajo justo por debajo de las bandas de Bollinger esto muestra claramente que el precio se ha sobre extendido demasiado y si nos fijamos aquí tenemos una pinbar aquí hay una pinbar entonces aquí yo tengo ya la primera señal que me da el sistema de que aquí hay advertencia de que el precio puede girar porque sea parámetros 800 800 periodos entonces porque al ser un periodo tan amplio te muestran más giros mucho te muestran movimientos mucho más extremos del precio y entonces filtra mejor filtra mejor los movimientos aquí tenemos lo vemos entonces como tengo aquí una señal inicial que me está diciendo mira aquí el precio se ha sobre extendido demasiado a la baja hay posibilidad de entrar entonces yo le pregunto al MACD ¿me muestras divergencia? ¿y qué tipo de divergencia me muestras? pues me muestra una doble divergencia el histograma y en el cruce de medios me dice el MACD me dice sí correcto el movimiento extremo que me estás diciendo es correcto voy al RSI y me dice hay sobrecompra o sobreventa en este caso y me dice sí hay sobreventa ¿qué me está diciendo el mercado? ¿qué? no vendido demasiado el precio y las posibilidades de ganar o tener beneficios en esa zona son entonces y le digo concorde concorde en el concorde nos tenemos que fijar en las zonas azules que es las zonas azules son las que nos muestran las manos fuertes y vemos qué pendiente tendencia una pendiente ascendente entonces me da el ok cuando entramos en el movimiento a diferencia de Rob Booker que en el trifeto original dice entrar cuando Rob si rompe con un vela grande entro en esa rotura si no espero a que se forme esa vela por ejemplo en este caso como ya tenemos una vela de cuerpo grande entro en esa vela de cuerpo grande ¿por qué utilizo una vela de cuerpo grande? porque nos nos muestra que es un movimiento fuerte del precio ha hecho un movimiento de rechazo fuerte de esa bajada y es una buena zona para entrar entonces entraríamos aquí en esta zona el que no se sienta seguro pues que use stop loops estaríamos por esta en la zona superior como ¿qué haríamos si nos toca el stop loops? volvemos a buscar otra volveríamos a buscar otra entrada porque sigue siendo el setup sigue siendo válido ¿por qué? porque sigue siendo válido porque el precio no hace una perforación significativa de esta zona como veis lo perfora te salta el stop pero vuelve otra vez entonces vuelve otra vez a subir en troces más o menos volveríamos a entrar aquí y buscaríamos otra vez el pivot con lo cual si os dais cuenta obtendremos otra vez un buen riesgo beneficio en la operación ¿queremos usar operaciones sin stop loops? la podemos usar las flechas significan no hace falta usarlas no hace significa que en esa zona ya se produce que esto que se produce compra te indica que compra que el precio va a subir pero no esas flechas si queréis no hace falta no es importante no se usan prácticamente entonces como veis el precio vuelve a subir no usáis stop como lo veis la operación se cierra en ganancia sin cerrarse sin cerrarse el trade con stop loops por ejemplo podíamos tomar esta operación también tenemos vamos a vamos a analizarlo tenemos 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 una pinbar si tenemos la nozvil divergencia se produce más o menos en la zona media y vamos a ver si se produce una rotura se produce una rotura aquí si usáramos stop loops que sería por esta zona de aquí nos saltaría nos saltaría entonces volveríamos a entrar como nos saltó volveríamos a trazar otra línea de tendencia como el setup sigue siendo válido y volveríamos a entrar aquí en esta zona como tenemos un pivot cercano lo ignoramos y como veis el precio acaba tocando el precio acaba tocando el pivot perdido si tuviéramos stop nos saltaría aquí la operación nos saltaría aquí pero entonces lo que haríamos tomaríamos otra operación aquí y podríamos el stop loops por esta zona y como veis otra vez a pesar de que nos saltó de que nos saltó varias veces el stop loops volveríamos a tener una buena ganancia en esa operación o por el contrario podemos usar stop loops y usar rollover entraríamos en una nos saltaría nos pasaría esa operación entraríamos en pérdidas y tomaríamos otra aquí y como veis si os fijáis en esa segunda operación que se toma cuatro veces el volumen de la primera se cierra la operación en ganancias por eso os tenéis que tenéis que ser cuando operáis estar cómodo con lo que operáis si os sentís cómodos con stop loops esa es stop loops cada trader que cada trader tiene su forma de operar y todas son válidas no hay aquí no es esto el trading como se dice es un arte no es un no es una ciencia exacta es un arte cada trader usando el mismo sistema lo opera de diferente manera y obtiene beneficios de diferente manera no es un único camino para llegar a un objetivo hay diferentes tipos de camino yo os estoy enseñando ¿cómo aplico concorda el gráfico? ¿te prefieres a instalar el indicador o cómo tomo o cómo tomo igual 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 se interpretan igual os lo voy a explicar otra vez tomamos vemos que haya la no es mil divergencia buscamos que haya una pin bar proseguido que si tenemos todo eso trazamos la línea de tendencia si que se puede usar porque yo lo uso en metatrader lo uso en metatrader lo uso pero si os fijáis por ejemplo si que hay volumen rollover consiste en en operar sino stop luz y ir añadiendo como máximo yo tengo tres posiciones como máximo para con en diferentes volúmenes de cada posición que abres cerrar en break even que es ni pérdida ni ganancia o tener una pequeña ganancia que os estaba explicando por ejemplo aquí como no tenemos pin bar este trade ya no se puede tomar este trade ya no lo tomaríamos si os fijáis se cumple que hay una nozbil divergencia se cumple que está cerca más o menos de la media de la zona media de Bollinger pero que no tengo una pin bar como no tengo una pin bar la operación ya la desecho aunque después la operación de ganancia la nozbil divergencia es esto estas rayas que tenemos aquí que se forman aquí y esta raya que se coloca aquí por encima del precio eso es una nozbil divergencia son es un indicador que nos da un aviso de que puede haber un giro en el precio vamos a cambiar de par ah vale es igual si quieres si quieres si quieres yo te puedo explicar mediante email te puedo mandar un te hago yo un archivo o si queréis os hago un archivo bueno el archivo este que tengo aquí de pdf que tengo que es más o menos mi guía para seguir ya os lo va a explicar lo que es una nozbil divergencia pero aún así el email es este de aquí mira este de aquí te lo voy a escribir vale ese es el email vale cualquier cuestión que tengáis para hacerme yo en la medida de que tenga tiempo disponible os voy a ir respondiendo vamos a ver vamos a buscar voy a cambiar un poco de par por ejemplo dólar 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 méxico pesa dólar bien bueno pues dólar bien fijaros veis aquí la nozbil divergencia no voy a buscar uno mejor en el extremo para que lo veáis mejor por el extremo en un punto extremo aquí tenemos el precio que se produce una nozbil divergencia justo en esta zona que cae por debajo de la parte baja de las bandas de Bollinger y si os fijáis aquí si tenemos una pinbar tomamos esta línea de aquí y entraríamos básicamente no podríamos entrar porque porque no tenemos una vela que tenga un cuerpo como esta como esta bajista hay que buscar más o menos de este tamaño un poquito menos pero que tenga un cuerpo más grande este 3 yo ya no lo tomaría porque uno no se da otro filtro que es tener una vela con cuerpo grande podríamos rastrear y ver si se produce si os lo paso el indicador lo tengo yo que es un indicador lo tengo yo el indicador lo tengo yo para Metatrad y aparte este es el que está actualizado podríamos rastrear y ver si no se tiene que cumplir que se dé la pinbar que se dé la nozbil divergencia y que tengamos esa vela de cuerpo grande puede ser si se dan todas dentro de por ejemplo cuando rompe la línea antes de romper la línea de tendencia entramos justo cuando se rompe entonces si no se da justo cuando se rompe hay que esperar a ver si se produce más tarde si se produce muy cerca del muy cerca del objetivo no nos interesa entrar tampoco que es asumir mucho riesgo para poco beneficio entonces buscamos por ejemplo si os fijáis como tenemos la rotura aquí tenemos la nozbil divergencia bandas de bollinger por debajo tenemos una pinbar aquí aquí podemos entrar más tarde podemos esperar y entrar más tarde podríamos entrar aquí en la rotura de esta aquí porque porque aquí si tenemos una vela de cuerpo grande si os fijáis y aparte fijaros la mecha pequeñita que deja es una vela claramente alcista cuando rompa el precio podemos tomar aquí podemos tomar aquí podemos poner stop luz aquí en esta zona y el precio como veis llega a llega a el riesgo es casi una operación 2 a 1 nos da un ratio de riesgo beneficio 2 a 1 incluso podemos operarlas con rollover es decir sin stop luz como veis la operación se cierra igual lo que importa es siempre que tienes un sistema cumplir los principios no tienen por qué ser estrictos es cumplirlo es que se den da igual si primero se da una pinbar o se da después o se da antes una vela de cuerpo grande siempre tiene que cumplirse lo que quiero que veáis que en el trader no hay que intentar ser entrar a la perfección no no hay que intentar intentar hacerlo sencillo y tener con las reglas que tengo cumplirlas no tiene por qué ser estrictas donde sí tenemos que ser estrictos es cuando tomamos volumen de posiciones eso sí ahí es donde sí tenemos que ser estrictos cuando vamos a operar un sistema da igual si hacemos una entrada mejor peor eso es lo de menos lo importante es que sigamos los principios del sistema y que aunque creemos no de ideal salgamos bien como vemos aquí en teoría la ideal sería la rotura de esta línea pero no como no tenemos los principios se cumplen los requisitos mucho más después podemos entrar después y tenemos menos riesgo a la operación incluso si ponemos un stop lose y es una operación que nos da un riesgo beneficio de 2 a 1 voy a buscar más voy a buscar más ejemplos por eso me decís cuando me decís a mí es que no pero no pero sin ningún stop lose pero como veis el primer trade no llega ni un 1% por eso es fundamental abrir siempre con poco volumen para poder después gestionar para tener margen para gestionar las operaciones porque si abrimos mucho volumen ya en una primera operación eso nos mata nos va a matar la cuenta sí o sí y como veis yo nunca opero más de 4 pares a la vez esto es mi máximo y las operaciones que tengo abiertas desde aquí si hay oportunidades en otro da igual eso da igual hay que gestionar lo que tienes y olvidarte de los demás y trabajar cuando tienes operaciones como las que tengo yo mal no mal que el mercado al final hace lo que quiere es gestionarlas con calma y no puedes desesperarse que os gusta operar con stop loss o sentir más cómodo operar con stop loss es que ese no es el problema es que ese no es la cuestión vosotros operar con lo que sentáis cómodos no tenéis por qué operar porque este analista diga esto no tenemos que operar así no no si yo no me siento cómodo por mucho que diga un analista que hay que operar así o que hay que hacer esto no lo hagas tienes que sentirte cómodo tienes que sentirte que estás convencido de lo que haces lo importante de un trader es que sepa lo que está haciendo si si hace lo que le dicta un analista como hay en muchas páginas es que no solo estás operando tú estás operando según lo que dice el analista que no conoce ni cuánto tiene tu cuenta ni las circunstancias de cómo te sientes de sentimientos de cómo estás de psicología etcétera etcétera uno tiene que conocerse a sí mismo y operar como se sienta cómodo es que yo creo que eso es a mí a partir de entender que que esto es así y que da igual es que Rob Booker ya lo dice si quieres operar con stop-loss opera si te sientes cómodo sin stop-loss de hecho os puedo decir que Rob Booker opera sin stop-loss muchas operaciones las hace sin stop-loss entonces debéis sentiros cómodos con lo que estáis haciendo y si os sentís cómodos operando con stop-loss adelante yo os estoy enseñando cómo se gestiona de las dos maneras con stop-loss y sin stop-loss y como veis se puede tener beneficio igual lo que pasa sin stop-loss hay que estar mucho más preparado psicológicamente que con stop-loss o al revés quizás a veces al revés quizás a veces bueno vamos a buscar vamos a buscar otra os voy a mostrar otra posible operación que tomar por ejemplo aquí si os fijáis tenemos la no-sville divergencia buscamos si hay un si hay una pin bar y como vemos hay aquí una pin bar pequeñita aquí entonces tenemos una pin bar tenemos la no-sville divergencia tenemos un pivot perdido aquí y ahora le preguntamos al MACD es correcto esta advertencia que nos da y nos dice el MACD si mira tengo tengo doble divergencia el RSI estoy estoy sobrecomprado estoy muy agotado ya el movimiento estoy muy agotado y el concorde que nos indica nos dice nos dice que tiene una pendiente a la baja entonces los tres indicadores nos dan dicen sí correcto podemos entrar en el trade podemos entramos aquí y podemos como tenemos una vela más o menos aquí de este tamaño que es un tamaño más o menos válido entramos en la rotura de la línea ya justo aquí y podemos vamos a buscar esto pero ojo como esto anteriormente y no sé si los que nos tuviste ayer aquí no lo voy a tener ahora no lo voy a tener ahora pero se a ver dejadme probar espera voy a quitar algún indicador y voy a poner un dejadme buscarlo bueno esto antes se forma un ghost pivot o pivot fantasma antes de que esto sea un pivot ya semanal ¿qué haríamos? se formaría por esta zona más o menos ¿qué es un ghost pivot o un pivot fantasma? es un pivot es un es un un pivot que en este caso las de TradingView o MetaTrader ya te lo va calculando lo voy a volver a poner lo voy a buscar un pivot point es el máximo y el mínimo más el cierre dividido entre tres entonces ¿qué es el pivot fantasma? coge el MetaTrader o TradingView o la plataforma que sea coge esa fórmula y va cogiendo el máximo y el mínimo semanal y el cierre que se ve hay hasta ese momento lo va dividiendo por tres y te lo va graficando no como no con no con una línea sólida como aquí sino una línea de puntos entonces esos pivos esos pivos se suelen formarse si es diario a final del día si es semanal el jueves ya empieza a aparecer y si es mensual empieza a aparecer a dos días de terminar el mes más o menos entonces cuando se forma ese pivot fantasma vemos no esperamos a cerrar aquí cerramos directamente aquí ya el beneficio esto es otra cosa otro término que fue incluyendo Robbucker a lo largo porque Trifecta ha tenido varias actuaciones va por la séptima actualización esto fue un un pivot que fue añadiendo y que es un pivot que ya cerrábamos ya podemos cerrar ahí no tenemos por qué esperar aquí y es a lo que me venía referiendo antes no tenemos por qué ser estrictos tenemos que cumplir los principios y si se nos forma un pivot ya que hice manalgos pivot ya podemos cerrar aquí la operación y ya pensar en otro trade hay que intentar no ser estrictos sino ser muy dinámicos en el en el trading y y eso ser dinámicos no cemiense estrictamente a unas normas y todo es por lo que es lo que nos da la clave del éxito en el trading hay que intentar ser flexibles no tenemos que ser porque nos digan que tenemos que usar stop loss tenemos que tener un por qué de usamos el stop loss no porque nos lo digan ni porque nos digan no no hay que usar el stop loss porque sí porque porque es así no tenemos que interiorizar que cuando hacemos trading usamos el stop loss porque porque nos sentimos cómodos usándolo y si nos sentimos cómodos no usándolo pues no lo usamos y si nos sentimos cómodos operando de otra manera o con otro sistema pues operamos no hay una sola no hay una sola forma de llegar a ser constante y tener éxito en el trader hay 20.000 formas esto es básicamente es una ciencia que es como arte no es como un pintor hay un pintor que gustando las mismas técnicas pinta mejor o hace un mejor cuadro que otros pues esto es lo mismo no tenemos por qué ser estrictos tenemos que estar cómodos cuando operamos eso siempre y sobre todo que el sistema se adapte a nuestra forma de ser eso es base fundamental si le sumamos a no excedernos cuando vemos volúmenes altos en operaciones sobre todo en iniciales y como veis que me decías que algunos me decían no es que sobrepasas el 1% si os dais cuenta no llego ni un 10% de todas las que tengo abiertas no llego ni un 10% de las operaciones del volumen perdón del volumen total no llego ni un 10% y no estoy sufriendo tampoco una pérdida traumática de momento entonces son esto te permite gestionar psicológicamente bien las operaciones voy a cambiar de otro par y si queréis algún par o acción o lo que queráis me lo decís y lo vemos si tenéis algún par en especial escríbeme por el chat si tenéis algún par en especial o alguna acción o lo que queráis voy a elegir por ejemplo a ver vamos a ver el K40 lo voy a ver como está aquí espera Menta 3 os paso yo los indicadores porque es que no a mí la plataforma aún no la tengo configurada del todo yo os paso los indicadores esperad 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 que os muestro os muestro en MetaTrader aquí en el diario mío del trading para que veáis os voy a mostrar si lo queréis ver en MetaTrader lo vais a ver ahora voy a ampliarlo lo veis el Concorde ahí lo tenéis el Concorde tenéis el MACD el RSI y el Concorde ahí lo tenéis graficado en MetaTrader el 4 aquí lo tenéis otra vez aquí lo tenéis esto estáis viendo diarios ejemplos míos de diarios mira por ejemplo fijaros primera posición y posición segunda posición bueno aquí lo escribí un poco correr y posición rollover cerrada con ganancias había abierto creo que por aquí por esta zona un primero volvió a caer y habría aquí otra posición y mirar como solo con este movimiento que hizo Brusco como cerré como veis nos vi el divergencia aquí está cerca de la zona baja de Bollinger aquí tenéis doble divergencia un RSI sobrecomprado y el Concorde con una pendiente altista entré aquí en esta zona y mirar como llegó solo con este movimiento después Brusco que hice aquí como gané con operación operada un trade hecho sin stop loss con rollover por eso os digo que esto no es una ciencia exacta que esto cada uno tiene que operar con lo que esté cómodo esto no deja de ser en sí un arte el trading vale era el CAC a ver si lo encuentro porque aquí no sé cómo está si no ponemos podemos poner a ver si el DAX o otro índice por ejemplo el vale no me permite más que diario bueno podemos tomar diario si queréis para lo que mira por ejemplo el DAX tenéis lo que tenéis que tener claro cuando operáis acciones y índices es siempre que no es como el FORES que es más contigo el FORES no para aparte es mucho más líquido que cualquier índice y se producen huecos entonces tenéis que tener cuidado tener en cuenta cuando tanto en acciones como a no ser que sean CFDs depende del CFD hay CFDs que están vinculados al futuro que sigue bueno sabéis que el futuro cierra unas horas ahora mismo no me acuerdo bien cierra durante unas horas pero el futuro sigue operando entonces hay CFDs que como están vinculados al futuro no forman esos huecos si operáis en acciones que hay que tener cuidado con los huecos más conocidos como gaps por ejemplo mira aquí tenemos una nozvil divergencia varias nozvil divergencias tenemos una divergencia aquí tanto en el MACD tenemos que el RSI sin embargo aquí no me muestra el concorde en este no me muestra en el concorde voy a probar otro nada no me muestra bueno pues voy a probar a ver si alguna acción o el estándar ampur espera vamos a probar el estándar ampur voy a probar el estándar ampur a ver si me permite a ver si me permite bajar el estándar ampur no no me permite tampoco tengo aquí el concorde si los vídeos son grabados vamos a probar acciones a ver si me permite sin sin acciones me permite si en acciones me permite no me permite aquí no hay nada a ver por ejemplo ebay en ebay en ebay por ejemplo fijaros en ebay en 4 horas por ejemplo fijaros en ebay aquí tenemos se forma la nos bildivergen varias nos bildivergencias se produce en un extremo del por encima de las bandas de bollinger tenemos una pinbar aquí y después tenemos doble divergencia tenemos un RSI sobrecomparado y lo voy a achicar un poco esto a ver a ver si me dejo ahí y si os fijáis tenemos una pendiente bastante a la baja bastante a la baja no tenemos una pendiente a la baja en el concorde trazamos la línea de tendencia tenemos aquí una vela más o menos de cuerpo y aparte tiene una mecha pequeña entraríamos aquí podríamos incluso si queréis entramos cuando se perfore el pivot que aquí actúa el pivot mensual actúa casi como soporte entonces entramos más o menos aquí y buscamos esta zona de aquí este pivot de aquí y perdón como es en cuatro horas buscamos este pivot de aquí por ejemplo por ejemplo tenemos aquí nos vi divergencias cerca de la sí pero pensar pensar que en esta zona hay un pivot mensual entonces es mejor podemos utilizar en vez de entrar aquí justo podemos esperar a que rompa quede por debajo de ese pivot mensual el precio y cierre por debajo para mí es más fiable que si entramos justo aquí aparte no nos interesa porque el objetivo ya estaría aquí no ganaríamos prácticamente y eso veríamos mucho riesgo entonces podemos para mí desde mi punto de vista por eso os digo yo os digo que esto no es una ciencia exacta es mejor entrar por debajo ya del pivot de este pivot mensual buscando este pivot perdido fijaros aparte hay dos pivots perdidos por ejemplo aquí este tenemos varias varias nozvil divergencias y fijaros que curioso es lo que os voy a decir tenemos tenemos el MACD que nos muestra una doble divergencia tenemos un RSI que está sobre vendido si nos fijamos más o menos tenemos una pendiente al alza del concorde entonces aquí si os fijáis tenemos aquí una pinbar aún entraríamos a pesar de que el precio superó y después entraríamos aquí en la red por encima de esta vela verde buscando este pivot mensual aquí porque porque estamos en cuatro horas como veis yo a veces también me equivoco más o menos si pone y al poner aquí si ponéis el stock aquí no lo va a tocar por eso si vais a poner el stock luz ponerlo como sintet más cómodo y en el en el al nivel de riesgo que hace que aceptéis si hay un si podéis combinar soportes resistencias si hay un pin un pinbar perdón un pivot colocarlo por debajo del pivot eso tenéis que vosotros pensarlo y calcularlo y verlo si lo alejáis bastante el stop asumís un poco más de riesgo de pérdida pero tampoco os lo toca si lo cenís mucho os lo toca entonces siempre buscar que no esté muy pegado que tenga margen como veis entraríamos aquí el precio sube vuelve a bajar y al final nos toca el el pivot mensual incluso mirar aquí esto fijaros aquí con este enorme gap vamos a ver vamos a ver vamos a estudiar esto tenemos nos mil divergencias aquí vamos a ver si tenemos alguna pinbar aquí la tenemos miráis os fijáis entonces preguntamos si hay divergencia al MACD tenemos divergencia a ver si me deja apuntar si os fijáis tenemos una divergencia aquí o incluso aquí tenemos otra divergencia más larga tenemos un RSI varias veces si os fijáis sobrecomprado y tenemos un concorde bueno que si os fijáis tiene tendencia a la baja entonces trazamos trazamos la línea de tendencia ya teníamos aquí una bala digo una bala una vela de buen tamaño de cuerpo tenemos aquí una pinbar y tenemos aquí otra vela también bastante interesante de bastante con una con una mecha no muy grande entonces podríamos si queremos usar esto el lobo lo ponemos aquí le damos margen y si os fijáis fijaros con el hueco solo con el hueco ya la operación nada más abrir al siguiente día abriendo cortos ya habríamos obtenido un beneficio bastante bueno 2 a 1 2 a 1 por eso si vais a usar acciones o índices debéis tener cuidado con los huecos como veis el sistema se adapta tanto a se adapta tanto a a forex a divisas a futuros se adapta a todo a todo yo futuros no lo veo porque por por como expliqué ayer por convicción impresionar a mí me parece los futuros un instrumento bastante peligroso y donde suelen estar la mayoría de la mayoría de grandes inversores y grandes lo que se le llama tiburones la mayoría operan en futuros básicamente entonces es un poco ir a meterse en la boca del lobo a los futuros desde mi punto de vista después cada uno si se siente cómodo operando futuros coopere futuros voy a buscar alguna operación más ahora voy a por ejemplo en oro en oro por ejemplo aquí tenemos otra no es bill divergencia buscamos si hay una pin bar por ejemplo esta trazaríamos preguntamos al macd si tenemos una divergencia cuanto más larga sea la divergencia más potencia tiene y como vemos es una doble los cfds para cuentas pequeñas mil euros puede ser yo diría que más de mil diez mil euros a partir de mil euros puedes operar cfds lo que más te permite con cuentas pequeñas es divisas y vemos que hay varias el RSI estaba varias de sobrevendido si nos fijamos voy a intentar reducir un poco fijaros la pendiente al alza larga que tiene el si diez mil si podría ser yo no menos de diez mil euros es que hay cfds depende si si tienes que operar con cero coma diez como algunos cfds que hay mil euros es piensa que es casi un diez por ciento de la cuenta solo una una posición si te viene maldadas por lo que sea puedes perder la cuenta entonces siempre hay que pensar en que el volumen que podamos saber tiene que ser proporcional a la cuenta que tenemos pues si abrimos un volumen muy grande como este caso con mil euros pero coma diez podemos en un la flecha verde te indica que es que el precio va a subir que va a extender pero podemos ni ni usarlas podemos borrarlos y perfectamente operamos sin ellas entonces como veis tomaríamos aquí tomaríamos sobre esta sobre esta rompe pero fijaros no entraría justo en esta ruptura que veis aquí entraría aquí en esta zona buscando este pivot como veis aquí ya no entro justo en la rotura entro justo después de que se me dé una vela con cuerpo más grande y como se produjo mucho más mucho más tuvo que avanzar un poco más el precio entonces nos sirve de filtro para también no tomar para no tomar todas las señales porque si lo tomásemos por ejemplo si hiciéramos aquí y entrásemos por ejemplo aquí fijaros todo el movimiento que arrastraríamos a la contra incluso si ponemos stop loss si queréis por aquí en esta zona nos va a saltar si os fijáis como no aquí no tenemos esa clase de vela si esperamos modificamos podemos si no se cumple podemos modificar la línea buscar otro tipo de línea de tendencia y no tomar esta podemos tomar una posterior cuando se da esto casi siempre el movimiento se va se va en el sentido de esa vela hasta que hasta llegar casi hasta llegar casi llega a la vamos a ver si llega si mira veis veis como llega al a ese pivo a ese pivo mensual a ese pivo mensual perdido lo ves con esto os quiero enseñar es el sistema que yo uso con el que yo hasta ahora he obtenido los rendimientos que he obtenido y con el y con el que yo me siento más cómodo como veis yo me siento más cómodo algunos no os sentís cómodos operando sin estos los esto claro que entro si si se van a pasar los pdf yo si entro entro en la operación si se da todo pues yo os voy a explicar yo no me paso horas y horas delante del mercado yo al principio de la mañana abro veo como van las operaciones y hago veo como van veo como van las operaciones y después al final de mes al final de mes perdón al final de semana al final de semana al final de día vuelvo a revisar incluso a mediodía le he hecho un vistazo no estoy 24 horas delante del ordenador no estoy 24 horas delante del ordenador no estoy 24 horas delante del ordenador para que lo veáis y bueno esto es básicamente como yo pero creo como filtro el concorde filtro tomo las líneas de tendencia que tiene si es ascendente si el precio baja y el concorde muestra pendiente alcista filtro utilizo me tiene que concorde divergencia más D RSI que esté sobre vendido sobre comprado y que el concorde tenga una tendencia a la alza o a la baja o a la baja entonces si se dan si a mí se dan esos tres se dan esos tres esos tres setups que me dan el ok en el en el setup que con el con el NOSVIL divergencia pin bar y velas de cuerpo grandes entonces yo entro a la operación automáticamente no me cuestiono nada y eso es básicamente como yo opero yo creo que hasta aquí más o menos creo que ya más o menos os he explicado ya todo si tenéis alguna duda yo tengo el email que os muestro ahí en infobeginingtray punto com y yo estaría encantado de responderos en la medida en que pueda y para mí ha sido un placer mostraros mi la forma de operar y y si tenéis alguna duda como como os digo podéis 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 pasarme ahí al 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 email que yo en cuanto en cuanto pueda os responderé y sin más un saludo para todos espero que os haya os haya gustado la explicación y no 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 no